Neumáticos de invierno o de verano, esa es la cuestión. Alguien puede decir, donde yo vivo no cae nieve, alcanzan los neumáticos de verano. ¿Es así o no? A continuación lo aclaramos. A bajas temperaturas, los neumáticos de verano se endurecen. Eso reduce su adherencia. Los neumáticos de invierno permanecen blandos y conservan su adherencia. Siete grados es un buen valor orientativo, pues la temperatura del asfalto puede ser bastante menor, sobre todo de mañana y de noche, con las correspondientes consecuencias para la seguridad. Entonces hay que andar con neumáticos de invierno. Para cambiar los neumáticos no hay que ir al taller. Un buen gato y herramientas adecuadas bastan. Primero hay que aflojar las tuercas con un cuarto de vuelta. La rueda debe estar en contacto con el piso. Luego se sube la rueda con el gato hasta que quede completamente en el aire. Entonces las tuercas se aflojan del todo y se retira la rueda. Hay que cambiar los cuatro neumáticos. Con neumáticos diferentes, el auto puede patinar ya en frenadas poco fuertes. Las tuercas deben apretarse alternadamente para que no se incline la llanta. Además debe controlarse el par de apriete con un torquímetro de acuerdo con lo recomendado por el fabricante. Quien en invierno usa neumáticos de verano, no solo peligra salirse de la curva, sino que también pierde valiosos metros de frenado. Y no solo sobre agua, nieve o hielo. También cuando está seco a bajas temperaturas con neumáticos de verano, el auto tarda en frenar. Peor es con agua y frío. A cero grados y 90 kilómetros por hora son 5,40 metros más. Con nieve el auto se detiene 42 metros después si lleva neumáticos de verano. Los fans del deporte del motor saben que cuando disminuye la profundidad del dibujo del neumático, aumenta el rendimiento sobre pista seca. Con agua o nieve, menos profundidad significa, por el contrario, más peligro. Menos de 4 milímetros no deberían ser. Aquí se ven claramente las diferencias entre neumáticos de verano y de invierno. Los neumáticos de invierno tienen laminillas que se clavan en la nieve y el hielo. Los de verano resisten altas velocidades. Además, el dibujo de la goma ayuda a evacuar rápidamente el agua. La presión correcta de aire es esencial, tanto en los neumáticos de verano como en los de invierno. Poco aire hace aumentar el desgaste y el consumo y el neumático puede estallar. Cada rueda soporta un cuarto de peso del auto. En el caso de nuestro león son hasta 500 kilos. El seporte no es la goma, sino el aire. Poco aire supone más flexión del neumático y un desgaste prematuro. Y es, por lo tanto, un riesgo de seguridad. ¿Se puede andar con neumáticos de invierno también en verano? No. Por un lado, la velocidad máxima permitida con un neumático de invierno es menor. Por otro, la goma blanda a altas temperaturas hace patinar el neumático sobre agua y en las curvas. Además, la distancia de frenado es mayor que con neumáticos de verano.